¡Hola! Yo soy Angelina y yo soy Ana y bienvenidos a Libertad, un mundo de Angel. ¡Hola, Anacitas! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy con Apa. Apa, Ana Bárbara, como le quieran llamar. Hoy vamos a estar haciendo una pijamada y una noche de chicas y va a estar bien cool, así que sigan viendo, acompañándonos y va a estar bien divertido, así que vamos a comenzar. Se me olvidó. Ajá, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Y bueno, abogoncitos, aquí estamos ya de noche, ya hicimos varias cositas, grabamos TikTok y bueno, ahorita estoy nerviosa porque voy a probar por primera vez en mi vida el mango verde con sal, el famoso mango verde que nombra a todo el mundo y yo nunca lo he probado. Y dicen que rico, que soy buen. Ay, que soy delicioso. Acá tenemos el mango verde. ¿Qué robamos con vestido? Ok, ya el manguito está listo, ya está pelado, está huelado y lo vamos a empezar ahora a picar. Qué bonito, y mira, qué bonitito. Y que bueno, cuando lo estamos pelando, que el hilo de concha, sí. Sal. Ya tenemos nuestras rodajitas de mango con sal. Mi primera impresión a probar el famoso mango con sal, yo le probaba. Qué raro, feo, no sabe, pero... Bien, tampoco. Pero... Yo creo que le daría como que... Como un... Un 7 de 10. Un 7 de 10. Tú pensabas, tú, te esperabas más de 10. Está bien, bien. Pero no, 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 no. Yo, 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 yo le paré el taizim. No, tranquila, quédate quieta. Ni más nada que tú me importas. Y bueno, ya ahorita nos vamos a ir es a cambiar, a poner la pijamita. Y listas, ya tengo que ser pijamitas. Y bueno, ahorita vamos a ver una peliculita. Que es esta, pero es que se las dejo, no sé cuál vamos a ver. Pero aquí se llama, sí está. Y bueno, vamos a ver. Vamos a comer un chitri. Un chitri. Y una cordubita. Y una corduba. Y salió esa señora ahí. Uy, no, no. Y guaja. Dos horas después. Y bueno, ya terminamos de ver la peliculita. ¿Qué me puedes decir de la película? Bueno, no sé. Estuvo buenísima. Estuvo buenísima. A Carlinita les dejo el nombre de la película. Es de Netflix. Está buenísima, buenísima. Pero la pueden descargar, no sé por dónde estén, en una página por ahí. Estuvo buenísima, buenísima. Estaba demasiado peliculita. De sus pesos y tipo de... Ah, pero me encantó. Estaba demasiado peliculita. Así, súper. Y bueno, ahorita vamos a ir a armar la carpita. Donde nos vamos a ir a la dormita. Se la pijamada a armar. Vamos. Vamos. Primero que nada les digo que ya vi una peliculita. Y segundo que el tono de voz me baja un poquito porque... Mi mamá está durmiendo, está lejito de la casa, pero está durmiendo y no acabamos a hacer mucha bulla. Segundo, tenemos un ventilador en la cara, así que por eso la brisa de la pijamada nos ven. Y bueno, también tenemos pijamita. Ya estamos fashion aquí. Como ven, tenemos ya la carpita armada. Está súper rico, sí. Me encantó. Quedó súper fino. Vamos a empezar a hacer la primera actividad que va a ser aplicarnos mascarillas y tratamientos y tipo spam. Y bueno, comencemos. Y ahí viene una transición. Y aquí fue. Ok, mi mamacitos, ahora vamos a estar echándonos como una mascarilla que es como de pepino. Es de pepino, pues. Entonces, ayuda a que se ha hidratado, a refrescar la cara, a la larga, hay varios nutrientes que tiene el pepino ahí. Este es como líquida y ya se seque y como que se despega. Y también vamos a estar haciendo una mascarilla natural para exfoliar la boca a los labios, así. ¡Suscríbete al canal! Ok, para la mascarilla de los labios vamos a mojarnos bien los labios y ya se van a agregar azúcar en cada labio, así. Entonces se lo van a empezar como a masajear. Vamos a tener la mascarilla puesta así en los labios como por cinco minutitos, ¿ok? Espera. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Ya están listas las dos mascarillas. Y ya el de la cara también está lista. Vamos. Y bueno, ya quedamos con toda la... ya nos quitamos toda la mascarilla, la boca, la de la cara. Frescas. Quedamos. Divinas. 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 Este video ha sido un poquito corto, pero es que no he grabado todo lo que hemos hecho, pero ahorita estábamos haciendo más que todo cosas por el teléfono. Estuvimos grabando TikTok, muchísimo TikTok. Aquí también tomamos fotitos que va a estar en mi Instagram que también es tasty. ¿Tú tienes tita? No me traes eso a la boca. ¿Y qué no te gusta? Pero nos quedamos por ahí, entonces pasamos hasta por un puente, estuvo bien furioso. De hecho, hoy fue como una salida de amigas que tampoco lo grabé, que fuimos a comer en realidad unos heladitos, una barquilla, pasamos a comprar otras cositas y eso y ya después nos vinieron. Nos quedamos por ahí caminviando, fuimos a recoger mango, los mangos que nos comimos. O sea, aparte del mango verde, estábamos unos mangos normales, amarillitos, divinos. Divinos, divinos. Si les cuento algo, son las 3 de la mañana aquí ya, echando chismes y grabando TikTok en los barquitos a la noche, pero bueno, está bien riquita la noche, estamos comoditas aquí en nuestras cartitas, en las casas, pero la mansión, pero está buena la cosa. Ahora vamos a hacer un jueguito de qué prefieres para seguir pasando a la noche, vamos a estar leyendo dos opciones y vamos a escolar, ¿qué preferimos así para pasar a la noche? Vamos. ¿Es día o noche? Yo prefiero... El día, 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 el día. Si es en la vida normal, yo preferiría el día, porque uno va para el liceo, uno hace esto, voy para la calle de mi mamá, pero ahorita en cuarentena no prefiero la noche, porque yo en la noche edito más relajada y hacemos cosas demás. Yo prefiero hacer más cosas más bien en la noche, ahorita en cuarentena, pero en la vida es normal, el día, el día, el día. Ok, la siguiente cosita es comedia o drama. Este... No sé. Por lo menos yo. ¿Comedia? ¿Comedia? Ay, no sé. El drama. En una película prefiero la comedia. Pero... En la vida real. ¿Comedia? El drama. El drama. Claro, chico, vas por la calle y vas así caminando. Y ves que la gente está peleando. El drama. El drama. El drama. Ahora la segunda cosita son como salir de fiesta o estar en casa. No, vale salir de fiesta. Bueno, yo salí de fiesta. Sí, claro. Unita en cuarentena, mire, amores. Así que, amos. Bueno, en casita. En casita. Pero... De escoger... Para la calle. Para la fiesta. Para la fiesta. Fística. Fino. En alquileta. Ok, la siguiente cosita es... Fresas o chocolate. 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 No, vale. ¿Qué te pasa, chocolate? Chocolate, mi amor. Sin pensarlo. En bicicleta. En bicicleta. Ok, la siguiente cosita es... Salir a pasear o ir en bicicleta. Depende, porque si no me llevo un carro de aquí a para acá. Salir a pasear. Salir a pasear. Salir a pasear. Pero si me dices salir a pasear en el sentido de caminando, prefiero la bicicleta. Pero si me dices salir a pasear en el sentido de un carro. ¿Un carro? Un carro. En el carro, obviamente. Aunque... Aunque a veces me gusta más salir caminando. Porque uno va a caminar. Porque uno va a caminar. Un amigo. Exacto. Me encanta ir caminando. Caminando. Va a loqueando por ahí. Las cositas son... Verduras o frutas. Ay, qué te pasa. Las frutas, obviamente. Las verduras. No, yo sé. Yo no sé. Yo soy de las únicas personas que tú le dices de que vamos a comer solo papas. Vamos a comer verduras. A mí me gusta todo. En realidad me encantan las verduras. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de las verduras? La oyama. No me gusta la oyama. No te gusta la oyama. Te mato. No me gusta. A mí me encanta. En general prefiero mil veces las frutas. Obviamente me gusta. Un gambuscito, una lechosa, una panzanita. Yo prefiero una ensalada de frutas y una ensalada de vegetales. Obviamente. O sea, hablar o escribir. No, habla. ¿Qué te pasa? A mí me habla de ella escribir. Angelina, ¿habla más? Yo hablo como el loro. Angelina, en cinco minutos te puede echar los chismes, los chismes. ¿Qué pasa a vivir en toda la cuarentena? Es otra cosa. Yo hablo más rápido que el cancho. Entonces ya se chocó. Miren, ¿sabes lo que pasó? Otro segundo de ella. Entonces yo empezó a... De todo. Es rapidísimo. Es cinco segundos. Yo te cuento todo. ¿Cómo tiene que ser? Rápido. Rápido. Mismoncitos, hasta aquí el video. Ya grabamos. Un poquito. Tomamos las fotos. Ya hice historias en Instagram. Y aquí ya respondimos preguntas. Las bases son increíbles. Son... Como casi las cosas en la mañana. No, este. Ya nos vamos a ir. En el sentido que nos vamos a acostar. Porque ya estamos casi grabadas. De todo. Ya vamos a ver. Súper cansados. Videito. Y ya, equipo. Ya acostarnos. Y después ya a dormir. A mimir. Recuerdo que, no sé. Este video fue burde casero. Burde y aja relajadito. Espero que les haya gustado. Esto se llama Jumiaja. Miren que si quieren compartir nuestra hermosa familia. Mis Jumoncitos. Lo único que tienen que hacer es suscribirse por ahí abajito. Y activar la campanita de nuestras situaciones. Para no perderse un nuevo video. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Voy a mimir. Buenas noches. Bye. Bye. Nos vemos. Otra semana pues. Otro video. Bye. Bye.